¿Qué es el café? El café de Bilbao, San Sebastián, Comillas, Madrid y Universidad Ramón Llull aquí en Barcelona. Pero además nos acompaña Dulcis y Difundo, diría, por fardaca, para una amiga de hoy a ti. Dulcis y Difundo tenemos a Jaume Sallorente que por casualidad también es antiguo alumno de la URL, de Blanquerna concretamente, aquí tenemos el director general y nos hablará de su experiencia. No obstante, antes de empezar, quisiera agradecer la presencia de la directora general de cooperación de la Generalitat que me ha confesado, y lo digo porque para mí es un honor y un gran placer, que esto es su primer acto público desde que hace pocos días ha tomado posesión. Así que muchas gracias por estar aquí. A mí me toca hacer la introducción, y los italianos son muy caóticos cuando hacemos introducciones, pero trataré de hacer lo mejor que pueda. De hecho, ahora los que van a hablar son estudiantes de MBA, MBA Full Time, en este caso del centro URL SADE, y nos van a hablar no por ser estudiantes de MBA, sino nos van a hablar por un proyecto que, la verdad, yo considero muy interesante, pero que lo consideré yo no sirve de nada, además soy de SADE y podría estar jugando en casa, sino sencillamente porque ha llegado a la final de uno de los premios más prestigiosos que se dan en el mundo, en New York, concretamente se dan, justamente de proyectos de la índole de la cual ellos nos van a presentar. El título de su intervención es Lanzando una empresa social de Barcelona a Boston, a Bombay. Y van a hablar dos representantes del equipo, que son César del Valle y Greg Perwin. Aquí tenemos a Greg, aquí tenemos a César, pero ellos están hablando también en representación de John Mayer y de Mónica Noder, que no nos pueden acompañar hoy. Ellos, este proyecto, lo Origin Project, se llama, ha sido finalista de un premio internacional que se llama Annual Halt Prize en New York. ¿Qué decir sobre Origin Projects? De manera muy breve. Origin es un modelo de negocio novedoso dirigido a pequeños comercios. No es para grandes empresas, es para pequeños comercios. Y comercios, además, que dedican a la nutrición y, para nosotros muy importante, a la inclusión social. De hecho, a través de este proyecto, ellos evidentemente hablarán mucho mejor de lo que puedo hacer yo sobre ello, pero es crear, digamos, un ecosistema entre el sector público y el privado con la finalidad de ayudar a estos pequeños comercios para que vendan alimentos, digamos, más sanos y asequible a la población que lo necesita y población que acostumbra a residir en zonas marginales. Por la presentación que nos hizo antes, el profesor Singh, evidentemente, es algo que es relevante desde el punto de vista social, pues, en un país, en un subcontinente, como he llamado, como es la India. Así que, muchas gracias por estar aquí. The floor is yours. Lo van a hacer en castellano, por tanto, pues, no habrá problema de introducción. Y les hemos explicado que hay que acercar el micrófono lo más posible a la boca para que la voz llegue al final de la sala. Pues, muchas gracias, Fernando. This will be my first presentation in Spanish, so bear with me. And if there's anything that's out clear, let me know, and I'll be happy to explain. Pues, nosotros somos un equipo de cinco miembros. Y hoy queremos explicaros un poco la historia de cómo fuimos a lanzar una empresa en India y también nuestras experiencias como cinco extranjeros ir a vivir y a trabajar allí en Mumbai. Pues, al principio, nos elegimos todos ESADE por su grande reputación de impacto social. Y era una cosa muy importante para nosotros desde el principio. Es como nos reunimos aquí la primera vez. Y nosotros cinco, dentro de dos meses, conocimos al premio Hope Prize. Y eso es un gran premio con el first place, es de un millón de dólares para lanzar tu empresa. Y ha traído grandes personajes como Mohamed Yunus, el ganador del premio Nobel, Bill Clinton, Mo Ibrahim, la persona más gente de África, los directores de la Fundación de Naciones Unidas y de World Food Program. Y esta conferencia, el año pasado, era sobre el tema de solucionar la inseguridad alimentaria para las personas viviendo en zonas marginales urbanas. Es un tema muy difícil y no claro para solucionar, especialmente no como ONG, pero como empresa social. Entonces, necesitamos ingresos para estar sostenible como institución. Pero, entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es entender las razones por qué hay inseguridad alimentaria en las zonas marginales. Vimos que la comida es demasiado cara para los pobres. Su dieta no tiene suficiente diversidad y calidad de comida y no tienen trabajos estables. Entonces, en unos días del mes tienen más dinero, en otros no suficiente para pagar su comida. Segundo, teníamos que elegir un mercado atractivo. Como decía JJ, India tiene mucho crecimiento. Hay los globos que están muy conectados con el mundo entero. Y para una empresa es importante para desarrollarnos con las competencias de los habitantes locales. Pero, al mismo tiempo, hay la necesidad. Entonces, en Mumbai, por ejemplo, 60% de la población vive en zonas marginales. Entonces, es una buena mezcla de dinero y necesidad para un tema como la nuestra. Y tercero, el ingrediente más importante era la inspiración. Y como decía JJ, los pequeños comercios son muy importantes en India. Ellos, puedes encontrarlos en cada esquina de Mumbai y en toda India. Son accesibles para la gente pobre. Venden en cantidades pequeñas que no están disponibles en los grandes supermercados de los vecinos más ricos. Y ofrecen crédito sin interés y también a la gente que no tiene tarjetas de banca. Pero estos comerciantes tienen también problemas muy graves. Son muy fragmentados y por esa razón tienen ineficiencia en sus cadenas de suministro. Entonces, pagan más para sus productos. Por ejemplo, los legumbres o verduras. Y también un tema que decía JJ, ahora hay mucha inversión internacional. Por ejemplo, Walmart quiere entrar en este mercado y se sienten amenazados por estos grandes supermercados internacionales que tienen el dinero para competir en este mercado de una manera que no pueden reaccionar los pequeños comerciantes. Bueno, muchas gracias, Greg. Muchas gracias por la introducción, Carlo. Un poco de nuestra solución. Como vimos, una gran injusticia en la India es que los precios de la comida, especialmente de las verduras y de las frutas, es más barato en las tiendas grandes, en los supermercados, en las tiendas como Walmart. Lo que quiere decir eso es que la gente pobre está pagando más para la comida. Tienen menos capacidad y están pagando más. Y vimos esto como una injusticia. Entonces, nuestra solución era atraer a todos estos pequeños comercios y agregarlos para darle más poder en la cadena de suministro. Con esa idea fuimos a presentarla en Dubai hace un año, casi específicamente en esta semana. Y con eso ganamos el premio regional ahí. Y íbamos a ir para Nueva York para presentar para la inversión de un millón de dólares. Pero sabíamos que para tener éxito allá o para poder hablar con más capacidad, teníamos que ir a la India. Y eso es lo que hicimos. Entonces, el junio pasado fuimos a la India y eso es una foto de unas diferentes personas que nos ayudaron mucho para entender el mercado y para poder tener un poco de progreso como un startup. Entonces, más que nada, lo que queremos relatar hoy es un poco de nuestra historia y de la gente que encontramos en la India. Habían cuatro grupos que nos ayudaron mucho para poder progresar. El primer grupo que conocimos, el primer día llegando para la India, es un grupo que se llama Reality Tours. Que, bueno, uno... Sí, me imagino. Sí, sí, son muy grandes. Y si has estado en Mumbai, son muy conocidos. Y lo que ellos hacen es que dan tours para la gente extranjera para que se den una mejor idea de la realidad de la vida de lo que está pasando dentro de estas zonas marginales. Especialmente en Darabí. Darabí es un barrio muy, muy conocido por el mundo. Algunos dicen que es uno de los barrios, el barrio más grande, aunque sea el cuarto o quinto. Pero hay más de un millón de gente viviendo en este barrio y viviendo en una forma que nosotros diríamos que es bajo el poverty line, por decir. En la primera foto, por la mano izquierda, se ve a tres de nosotros compañeros, pero también con nuestro guía ese día que se llama Sonny. Sonny era un chico muy joven, como de 19 años, que nos estaba explicando un poco de la realidad ahí. Pero empezamos a tener una relación con él y él dijo, bueno, si estás interesado realmente en estas zonas, te llevo a mi casa también para que veas donde vivo yo. Y como es mi pueblo, aunque no sea tan grande, que ya estaba en las afueras de la ciudad. Y la foto abajo, en la mano izquierda, se ve nuestro grupo comiendo con ellos que también... Las experiencias siempre son muy bonitas de ver la gente cómo te abren las puertas. Pero también la realidad es que estando viviendo ahí a veces son problemas que no te esperas. Por decir, en esta foto, un compañero Jim está muy dañado del estómago y corriendo, saliendo. Y también la cosa que es bonito, porque aunque sea un problema, no lo ven como que es algo grave. Es parte de la vida y todo el mundo se ríe y siempre están conviviendo, aunque tú estés sufriendo. En la mano derecha, estamos ahí haciendo un poco de... Todos los que ven que están sentados son dueños de tiendas. ¿Cómo se llaman en India? Se llaman Kiranas. Y Kiranas son donde son los micro comercios, donde se venden. Y es muy similar a la foto que estaba enseñando JJ y la foto que nosotros también enseñamos. Y algo bonito de ESAD específicamente es de que nos abrieron muchas puertas. Las personas, como estaban diciendo antes, Carlos y JJ, un gran porcentaje de nuestros alumnos son indios, de la India. Tenemos... Yo creo que son más de 30. Yo creo que son más como... El 30% de la clase son de la India. Y lo bonito es que estudiantes que, aunque no eran estudiantes de ESAD todavía, aquí en la mano derecha, se ve un estudiante que se llama CARTEC, que es un estudiante en este año, apenas empezó la MBA. Y aunque todavía no estaba seguro que iba a venir a ESAD, nos ayudó de todos modos, diciendo que, bueno, si tienes un enfoque en un proyecto social, no me importa si vamos a ser parte de la misma escuela o si no, pero me gusta tu enfoque y te voy a ayudar. Y también la foto la tomamos en la organización de Reality Tours, ahí dentro de sus oficinas. Entonces, ellos nos ayudaron mucho, no simplemente con sus guías, no simplemente con sus ideas de qué era la realidad en el mercado, pero también con recursos de sus oficinas también. Y en la parte de baja también vemos que Craig está ahí con uno de nuestros mejores amigos, que se llama Mutu, que era también un dueño de una tienda, y ese fue nuestro primer cliente cuando estamos haciendo nuestro piloto. La segunda organización que nos ayudó mucho era una organización que se llama la Fundación para la Salud de Madres y de Hijos, que es Foundation for Mother and Child Health, o se llama FMCH. Ellos nos ayudaron mucho para entender qué es exactamente el problema con la malnutrición y la inseguridad alimentaria. Y nos ayudaron para ver realmente cómo están tratando de hacer progreso y cómo pueden educar, especialmente a las madres, para que les enseñen que, aunque por la cultura, por decir una anécdota, culturalmente siempre le dan mucha miel a los bebés, cuando son casi recién nacidos. Pero es demasiado azúcar y ya estás haciendo un poco daño al sistema, pero no conocen la diferencia entre la nutrición y la diferencia entre lo que le dijo su abuela y cómo fueron creados ellos también. Entonces están tratando de cambiar lo que siempre ha sido la cultura y bueno, no es algo muy fácil para cambiar este tipo de mentalidad. Pero también nos ayudaron mucho en ir a platicar con esta gente, porque obviamente nosotros como cinco extranjeros era un poco difícil a veces para comunicarnos. Y también más que nada estaban enseñando productos nuevos que ahora en día están en el mercado que son específicamente hechos para atacar a lo que sí es la malnutrición, que son muy, muy asequibles y son baratos y tienen mucho, mucho enfoque simplemente en la nutrición. Y eso es lo que se ve aquí, que se llama Easy Pace Nut. El tercer grupo, que ya no es una organización, este ya era un grupo de jóvenes en otro barrio que se llama Gres Murt y Negar, que conocimos. Y se puede decir que eran como líderes de la comunidad, pero también como ves por la foto son personas muy jóvenes, no son profesionales, son personas que viven ahí, pero tienen mucho respeto porque lo que quieren es también ayudar a la comunidad. y estaban también muy abiertos a ayudarnos a nosotros a tener impacto dentro de su comunidad. El cuarto grupo que quería mencionar es uno que se llama Technosturb, que es una fundación, es una ONG internacional que está funcionando en 40 países. Ellos se enfocan en los agrícolas y en los campesinos para tratar de darles más poderes a ellos. Entonces eran un complemento a nuestro proyecto porque ellos agregan la producción dentro de las zonas agrícolas y nosotros agregamos la demanda, la consumición dentro de las ciudades. Y bueno, tuvimos un piloto que lanzamos por unas cuantas semanas y los cuatro, estos cuatro grupos de personas nos ayudaron mucho para tener éxito. Y con eso pudimos aprender mucho más del mercado que obviamente nunca hubiéramos podido llegar a entender. Y lo que sí aprendimos que nos ayudó mucho para, que nos abrió los ojos, era primeramente que si estás llegando a un mundo muy diferente, simplemente con tener una curiosidad, abren muchas puertas. Y yo creo que esto es hasta más real en la India. Que en la India si llegas con un enfoque social, toda la gente te invita a tu casa, a su casa, te trata de ayudar en cualquier forma posible, aunque ellos tampoco no tengan muchos recursos. La otra cosa es que también como extranjeros viviendo en otro país, pensamos que hay una distancia enorme entre la cultura. Pero para nosotros vemos que la distancia nosotros la creamos. La distancia no es tan grande lo que pensamos. Aunque las culturas son muy diferentes, las lenguas son muy diferentes, las comidas son muy diferentes, somos iguales. Todos queremos tener un poco de felicidad, un poco de amor y simplemente es lo necesario que es lo básico de un poco de comida. Y vemos que, bueno, somos iguales y dentro de unos minutos siempre estamos riendo juntos y es muy bonito. Y finalmente, cada vez sabemos que la India no es un lugar muy fácil para empezar un negocio. Como estamos hablando de la corrupción y de los problemas políticos que hay, es la realidad, pero aunque hayan muchos retos que tengas que superar, siempre los retos te van a dar una oportunidad. No simplemente para aprender, pero también para tener la aventura. Y para nosotros eso es la India. La India es una aventura. Si quieres ver un mundo diferente y si quieres entender el espíritu de lo que es ser un ser humano, yo creo que ahí es uno de los mejores ejemplos de todo el mundo. Y César, si me permites, es importante decir que cuando fuimos a India no conocimos a ninguna de estas organizaciones. Era todo por nuestra pasión y curiosidad en la gente que, como ha dicho, que han abrido sus puertas a nosotros. Entonces, para vosotros, a quien se interesan en India, es posible. Tienes solamente que ir hoy. Y creo que muchas personas aquí han ido y también lo saben. Es simplemente el ir y llegar y se van a abrir muchas puertas. Y esperamos que también vayan a visitar a la India y que también tengan éxito ahí. Muchas gracias. La verdad, no sé, yo me canso siempre de repetir que las buenas instituciones, a mí me toca hablar de universidades, en realidad no las hacen los profesores, ni los edificios, sino las hacen los alumnos, sus alumnos. Cuanto mejor son estos alumnos, mejor son estas instituciones. Y he de decir que las tres que aquí la presentamos, y muchas más, evidentemente, siempre buscamos dos cosas. Calidad, talento, y luego buscamos donde sea. Pero además de este talento, que se puede materializar en aspectos profesionales, también buscamos grandes personas. Y creo que proyectos como estos, y los que nos van a presentar después, un poco enseñan el talante de los alumnos que cada año buscamos, con ganas de que vayan a trabajar con nosotros. Pues ahora me toca pasar la palabra a otro proyecto, en este caso, y me voy a seguir ayudando con mis gafas, pues en este caso viene de Madrid. La Universidad Pontificia Comillas, es una institución que pertenece a la Compañía de Jesús, igual que Deusto, y que tiene muchas actividades que se desarrollan a lo largo del año, y también en verano. Lo que pasa es que ahora vamos a hablar solo de una específica de estas actividades, que se desarrolla en un área de India, corregirme si me equivoco, que tradicionalmente había estado ocupada por los portugueses hace muchos años, que es Goa. Y allí, esta actividad que van a explicar ellas, tiene una característica de ayuda y pastoral al mismo tiempo. Hoy nos acompañan, para explicarlo, dos personas. Celia Muñoz, que está aquí a mi lado. Celia viajó con este proyecto que se llama Proyecto India. Y viajó a la India como coordinadora, en realidad, de este proyecto. Y por tanto, ella hablará más de ello, del origen, etcétera, de los motivos, por ejemplo, que promueven la universidad para que eso se haga. Y después Ana, Ana Lucena, que es alumna de enfermería de la universidad, de comillas, y ella quizás nos hablará más desde las perspectivas de la vivencia, de la persona que va allí como estudiante a aportar, pues, su, como se dice tradicionalmente, granito de arena, a mejorar la vida de los demás. Decirme que esta actividad se realiza, junto con la misión de los jesuitas, en una aldea que se llama Panur, en el estado de Karnataka, no sé si la manera de convencerla hay. Y es una actividad que suele realizar muchas cosas al mismo tiempo, entre ellos, pues, labores constructivas, y apoyo a los niños en actividades de refuerzo educativo y de ocio, etcétera. Y tiene la peculiaridad, además, que la población atendida por ellos son los Dalits, que quizás, lo que hemos leído bastante sobre India, pues, hemos visto llamar intocables, o excluidos, y por tanto, lamentablemente, por debajo de toda la estructura social hindú. Igual que antes, 15 minutos de tiempo, y gracias por vuestra contribución. El micrófono, a ver si esto te sirve. Se ayuda, que siempre es muy cerca. Bueno, pues, muchas gracias, Carlos, y buenos días a todos. Yo, como ha dicho él, fui de coordinadora del grupo que fue el verano pasado a la India, y os voy a comentar brevemente el origen y los objetivos que tiene el proyecto, y luego Ana, pues, hablará más del día a día allí. Bueno, pues, el proyecto India tiene lugar, como ha dicho Carlos, en Panur, que es una aldea rural que está en el estado de Karnataka, y la compañía de Jesús comenzó a trabajar allí en el 2001, pues, en temas de educación, de sanidad, de higiene, de infraestructura básica, porque la población de allí, como ha comentado también, es la mayoría Dalit, y entonces, pues, son como antes comentó el profesor, pues, de los pobres, de los más pobres. Entonces, el voluntariado internacional, como surge en Panur, fue a raíz de la colaboración que se tenía con el Reino Unido y con Australia, que fue en 2002, y luego, a partir de 2006, se unió a la Universidad de Comillas. Pues, como comentaba, fue un jesuita que se llama Tim Byron, que trabajaba en Londres, o sea, estaba estudiando en Londres, y se lo trasladaron a Madrid a estudiar. Y entonces, él, desde 2002, llevaba trabajando con grupos de voluntarios, pero más pequeños, o sea, de bachillerato, durante tres veranos, iba yendo a Panur y a Mambi, que Mambi es como el centro más importante de la zona, de la misión jesuita allí. Entonces, cuando lo trasladan a Madrid, pues, él ve la oportunidad en la universidad de replicar esta experiencia, pero con estudiantes universitarios. Entonces, en 2006, el primer verano, que estudiantes de la Universidad de Comillas viajan allá. Y esta experiencia se suma, pues, a la trayectoria que ya había comenzado en la pastoral de la Universidad de Comillas, que tenía ya una experiencia previa en Moscú. Entonces, pues, esta viene a sumarse. Luego, como la experiencia fue muy exitosa, y tanto por parte de la comunidad de la misión Mambi-Panur, como los estudiantes que volvieron, pues, fue muy satisfactoria, pues, el provincial jesuita de Karnataka pide a la universidad que continúen con la experiencia. Bueno, los logros que se han conseguido durante todo este tiempo, pues, como yo luego os contaba Ana, por las mañanas los estudiantes se dedican a trabajar, como es que es trabajo físico, y entonces, pues, colaboraron los tres primeros años a construir una escuela para los niños intocables. Luego, los años posteriores, pues, colaboraron también en un centro de salud y en diversas infraestructuras que se necesitaban allí. Y actualmente, nosotros damos fe que tanto la escuela como el centro de salud ya están funcionando, ¿no? O sea, bien. Bueno, pues, la lógica de esta experiencia, por qué se hace, como he dicho antes, lo impulsa la pastoral universitaria, con lo cual tiene un componente de compartir la fe y de crecimiento personal en la fe, y también en solidaridad. Y, bueno, también dentro de la lógica de la colaboración con la misión jesuita allí. Bueno, pues, yo siempre, cuando se lo comentaba a los alumnos, un voluntariado diferente, pues, porque lo que se pretende de la pastoral universitaria no es generar grandes cambios allí, sino fomentar una experiencia de formación en las personas. Bueno, entonces, pues, se trata de compartir simplemente un mes de tu vida con la comunidad cristiana, que es muy pequeña, allí en Panú. Entonces, pues, bueno, pues yo lo... O sea, es una experiencia positiva, porque considero que por primera vez, o quizás única vez, los alumnos tienen la posibilidad de experimentar cómo vive la mayoría de las personas que habitan el mundo, ¿no? Porque la mayor parte vive en esa situación. Entonces, pues, es una experiencia muy enriquecedora. Y, bueno, ¿a quién va dirigido? Pues, participan siempre alumnos de distintas facultades de la Universidad de Comillas y de otras universidades también de España. Este año vino un chico de Deusto, también, en el grupo. La coordinación son dos personas. Este año he ido yo como laica y también un jesuita. Siempre van un jesuita y otra persona laica. La duración es de cuatro semanas y siempre se hace mucho hincapié en la formación previa, porque tanto para hacer grupo como para preparar a los alumnos a lo que se van a encontrar. Ya que, como he comentado, bueno, quien ha llegado a la India lo sabe, es un choque bastante fuerte y, pues, eso se vive, pues, sencillamente como viene allí. Entonces, pues, hay normalmente tres sesiones. Una introductoria sobre la cultura de la India, el país y, concretamente, la situación del estado de Karnataka. Luego, otra sobre voluntariado internacional y cooperación internacional. Y luego una última de temas más prácticos. Y también hay un fin de semana de convivencia en el que también se trabajan las motivaciones que tienen los alumnos para realizar este tipo de experimentos. Y, bueno, así muy brevemente, el itinerario que se sigue en estas cuatro semanas pues se comienza en Mangalore como una introducción, una inversión a la cultura de la India. Luego se pasa a Panur, que es la aldea rural donde se realiza la mayor parte de la estancia, que son tres semanas, para comentar a ella más profundamente. Y se termina en Goa, como ha comentado él, para recoger la experiencia. Bueno, son tres días... Bueno, mejor sigues tú. Bueno, ahora os pasa a Anar, que si no, le va a decir. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia en el voluntariado de la India. Bueno, como ha dicho Celia, se compone de tres partes principales. La primera es Mangalore, que son tres días iniciales. Que aparte de una formación inicial en Madrid, en Mangalore también se nos da mucha información sobre la situación social que se vive en la India. En especial sobre la mujer. Y además también nos introducen mucho en todas las religiones que existen en la India. Luego pasamos a estos Mangalore. Hicimos también turismo para conocer los distintos templos que existen de todas las religiones que hay. Bueno, conocimos el estilo de vida de la India y además tuvimos la posibilidad de conocer un colegio jesuita en Mangalore. Bueno, aquí estas son algunas de las fotos. El panure es el bloque principal del voluntariado. Allí todas las mañanas hacíamos, como ha dicho Celia, un trabajo más bien físico, sobre todo en la construcción de infraestructuras. A lo largo de todos estos años de voluntariado pues se ha ido formando a la escuela, al centro de salud y ahora estábamos creando un tanque para recoger agua. Además también por las tardes estábamos con los niños ayudándoles con el inglés para que tengan una posibilidad en la formación. Y luego era mucho también introducirnos en la gente de Panur. En conocerles, ellos nos metían en sus casas y te dabas cuenta de que tenían poco, pero lo poco que tenían lo compartían contigo. Esa única comida que a lo mejor tenían al día te la ofrecían. Y eso la verdad que a nosotros nos llegó bastante y lo agradecimos mucho. También tuvimos la posibilidad de nos enseñar un baile hindú, también, que pudimos ofrecer también en Panur. Y bueno, estas son algunas de las fotos que tenemos de Panur, trabajando con la gente del poblado. Y bueno, principalmente los... fue estar con los niños, ¿no? Son niños que sus padres no pueden mantenerles, entonces se encuentran en el hostel de jesuitas que existe en Panur, que les dan la posibilidad de educación y también de, como hay un centro de salud, ofertarles también una cobertura sanitaria. Se nota mucho que en este poblado hay una presencia jesuita porque tuvimos la posibilidad de ir un día a hacer una campaña de nutrición en otro poblado y había una desnutrición bastante importante. Allí se basan su comida en el arroz, principalmente, y había una desnutrición proteica muy elevada. Bueno, además tuvimos un fin de semana de turismo en Hampi para conocer también, pues bueno, las ruinas hinduistas y bueno, pues estas son algunas fotos también con los niños enseñándoles inglés. Y por último, estuvimos los últimos tres o cuatro días en Goa como una reflexión de todo lo vivido, ¿no? que no fuese solamente el pasar por ahí y volver sin haber reflexionado todo lo que hemos vivido. Tuvimos varios días con actividades pues para profundizar en toda la experiencia que tuvimos en la India. y ya está. Muchísimas gracias, aquí todo el mundo consiguiendo le voy a respetar el tiempo asignado a rajatabla, de hecho los dos han consumido 14 minutos de los 15 que les habían asignado y ahora pues hemos tenido la visión al inicio de un profesor que vive lejos de su país desde hace tiempo y nos ha dado datos, pues varios, como habéis visto. Hemos escuchado el feeling, la sensación brevemente, después tendremos más posibilidades durante el debate de escuchar la experiencia de, pues, alumnos de distintas edades de distintas instituciones que han participado in situ a actividades que tienen, pues, la finalidad de ayudar de ayudar pero también es interesante oír a los indios que vienen a estudiar aquí y esta es la razón por la cual pues le pedimos a, en este caso a la Universidad de Deusto que nos brindara la posibilidad de que uno de esos estudiantes en este caso de doctorado, ¿verdad? pues pudiese venir a este panel y explicar, pues, su experiencia, ¿no? digamos, desde la perspectiva india de un estudiante que va al extranjero en este caso tenemos a Gibson Vargese no sé si se pronuncia así el nombre más mucho menos que más pero bueno y es doctorado en la Universidad de Deusto y él un poco nos va a dar esta otra perspectiva igual que los demás grupos tienes unos 15 minutos a disposición y perfecto está gracias con gran respeto a nuestros líderes de India como Mahatma Gandhi y Swami Vivekananda quiero que saludar a todos vosotros como hermanos y hermanas de España es un gran placer para estar con vosotros y compartir mi vida estudiante como investigador en la Universidad de Deusto Bilbao llegué a Bilbao y en 2008 y hice un máster en Lifelong Learning aprendizaje de largo de la vida y en el 2008 comenzó doctorado en la Facultad de Psicología y Arribación como una cultura normal en el India cuando elegimos un país en Europa para estudios superiores elegimos Inglaterra y como normal me decidí a venir a Londres pero después a vivir en Bilbao y experimentar la vida personal y académico de la UDE Universidad de Deusto decidí quedarme también en Bilbao para mi vida futura y me gustó mucho vivir en España y ahora estoy con mi mujer y nuestros niños bilbaños como investigador de la Universidad de Deusto tuve una buena experiencia porque tengo profesores tan generosos en todo momento no solo con el apoyo de académico sino también con el apoyo de personal han introducido a varios departamentos de equipos de investigación y tenía un gran oportunidades para colaborar con distintos áreas de investigación además el apoyo de distintos departamentos y facultades y departamentos centros de relación internacional quiero dar un ejemplo mi vida con la capellanía con Aitor y sus equipos teníamos una gran oportunidad para colaborar con todos y mucha gente de distintos países que no está una oportunidad en la vida estudiante en el India conociendo académicos investigadores y mis amigos en diferentes departamentos de la Universidad de Deusto y aprendiendo con ellos he comprendido mis capacidades una de las cosas importantes que me gustaría compartir es la oportunidad que me dieron para interactuar con los profesores de proyectos europeos y trabajar con proyectos en relación con mis estudios con las experiencias he descubierto que me puedo hacer muchas cosas académicamente y uso mi tiempo máximo para utilizar los recursos que han ofrecido en la Universidad de Deusto ahora estoy con un equipo de tuning dirigido por vicerector de la Asión Internacional en este momento quiero recordar Julia González el vicerector anterior vicerectora anterior y Álvaro de la Rica el vicerector el presente y José Sola 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 Barrieta el decano de la Facultad de Psicología y Educación y muchos con las buenas experiencias de la vida en la Universidad de Deusto con mis amigos y estoy preparando unos proyectos nivel mundial para ser ejemplos de la Universidad de Deusto unos de ellos como embajadores de España y Global Learning Center con alumnos de la Universidad de Deusto de Asia Latinoamérica Europea y África antes que terminar quiero que agradecer a Itor y su equipo dándome esta oportunidad para compartir mi experiencia en la Universidad de Deusto si tenía una oportunidad para compartir algunas de mis experiencias en frente a vosotros me gustaría pedir a todos vosotros que nos apoyen para seguir con esta comunidad todo lo largo de nuestra vida y nos dar algunas oportunidades para compartir esta buena experiencia en nuestra sociedad con la ayuda de Universidades Jesuitas Esquericasco gracias Muy bien muchas gracias bueno como extranjero que ha vivido en distintos países y ahora vive en España la verdad que es un gran sacrificio estar aquí nos tratan muy mal se come fatal y sobre todo en el País Vasco se come muy mal o sea que comprendo las razones por las cuales te has quedado pues ahora pues ahora vamos a pasar a otra experiencia que ya no propiamente universitaria sino diría profesional pero que nace no está en el guión te lo voy a decir nace de un accidente es decir a un señor que por las razones que sea decide hacer un break en su vida y quizás tratar de entender dónde está y quizás dónde puede ir y se equivoca porque iría a otro sitio y le han engañado a la agencia de viaje y le envía a la India es que era más barato pues pues y se va llega eso me recuerda a un chiste que tuve que explicar además en un país socialista a los ministros cuando les pregunté si sabían quién había sido el primer economista del mundo y claro me dijeron que no entonces dije pues Cristóbal Colón se fue y no sabía dónde iba y llegó y no supo por dónde llegaba pero es igual porque tanto pagaba todo el Estado y aquí me parece igual este llegó y se enamoró llegó y se enamoró hay quien se enamoró de una mujer de un hombre él se enamoró de un país y de aquí nace en el fondo el proyecto vital no estoy oyendo nada de lo escrito así que me van a perdonar lo que me han preparado cuatro líneas pues nace el proyecto vital Sonrisa de Bombay yo tuve la oportunidad no de visitar Sonrisa de Bombay pero sí en uno de mis viajes a la India nosotros tenemos la costumbre de reunirnos con los antiguos alumnos de allá y ahí había una chica que estaba trabajando en aquel momento en Sonrisa de Bombay y me habló maravillas del proyecto y de su alamater que tengo a mi izquierda que es Jaume Sambio voy a hablar un poquito de él él hablará del proyecto él es escritor y periodista nació en Barcelona es joven pone la fecha pero no lo voy a decir es joven mejor que no se licenció en periodismo por Blanquerna de nuestra universidad la Universidad de Amundiul después estudió cooperación al desarrollo en el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación posteriormente en el Instituto de Estudios de las Naciones Unidas en la India también fue seleccionado por una institución prestigiosa como es la Harvard Kennedy School para realizar el curso de gestión estratégica para líderes mundiales de organizaciones no gubernamentales es autor de unos cuantos libros pues El poder de la sonrisa Sonrisa de Bombay El viaje que cambió mi destino este libro ha sido traducido en muchos idiomas ocho para ser más exactos con un prólogo de una persona interesante como es Dominique Lapierre también una novela La canción de la concubina y también es coautor de Bombay Más allá de las sorrisas ¿Qué voy a decir? Es colaborar en distintos medios de comunicación etcétera etcétera pero quizás me voy a centrar en los aspectos más profesionales y de reconocimiento en este momento ocupo el cargo de presidente de esta ONG Sorrisas de Bombay Bombay Ismail que fue fundado en 2005 también preside el consejo asesor de la ONG contra la lepra J.A.L. YAL ha recibido entre otros premios el de Ayuda 2007 el premio Tierno Galván a los valores humanos el premio Joven Solidario del Festival de Cine de Castilla y León y la medalla de oro de la Asociación Española de Fomento Europeo es padrino de honor de la 22ª promoción de la Policía Catalana y embajador mundial de la Bombay Leprosy Project el gobierno de España le condecoró en el 2009 con la cruz de oficial de la Orden del Mérito Civil y realmente toda la actividad que le ha realizado también se ha pasmado en material docente como es por ejemplo el caso publicado por IS Somnisa de Bombay Jaume creo que te he presentado impresionante pero lo más importante como siempre es lo que significan las personas y lo que significan a través de sus acciones por tanto the floor is yours y explícanos de qué va muchísimas gracias trataré de comprimir un poco la idea ya que son 15 minutos de intervención y lo difícil le comentaba antes a Carlos es cuando tienes mucho rollo dentro como poderlo comprimir ¿no? ¿Casa que nos ha ahorrado nuestro amigo indio 5 minutos? Bueno, yo me ceñiré un poco el título que me pidieron para esta mesa redonda para esta intervención y bueno pensamos conjuntamente que el título de trabajar con la comunidad para una cooperación eficaz estaría sería el indicado ¿no? y a esto me quiero ceñir más allá que explicar la historia de la organización que extenderme mucho más sobre los proyectos quería concretar en el trabajo que hacemos con la comunidad Sonrisas de Bombay trabajan los slums para entender los slums de los que se ha hablado en varias ocasiones durante el día de hoy son zonas chabolistas efectivamente la más grande de Bombay es Darabi donde ellos han estado considerada creo la primera la más grande en Asia y la segunda más grande del mundo después de Brasil y los slums han proliferado desde el año 1947 aproximadamente desde la independencia de los británicos y ha ido creciendo las ciudades en slums y en chabolas como consecuencia de la falta de oportunidades en entornos rurales es decir en Sidio es la continua migración que sigue existiendo a día de hoy se calcula que cada día llegan a Bombay 900 personas de zonas rurales de la India a una ciudad como Bombay pues para buscar sueños y para buscar oportunidades de trabajo porque realmente hay muchas más oportunidades que en el entorno rural pero lógicamente pues se encuentran en una situación bastante dura de encumplimiento de los derechos humanos más básicos los slums son agrupaciones de infraviviendas de chabolas donde lógicamente no tienen luz generalmente la luz es robada directamente de cables de la ciudad no tienen agua potable lógicamente no tienen baño generalmente es se cierne todo se limita a una o dos letrinas cada 17.000 personas y es una unas zonas donde además al contrariamente a lo que se cree se deben pagar unos alquileres muy altos muy altos por vivir en una chabola Darabi por ejemplo que es una de las zonas pues con más extensión y también en tiempos es decir de las primeras que hubo en Bombay ha desarrollado un comercio un comercio de cuero un comercio de muchas de muchos otros productos del que pues de alguna manera viven casi un millón de personas que viven Darabi en Darabi por ejemplo una chabola puede llegar a costar 500 euros al mes estamos hablando de cuatro paredes de oralita con unas condiciones totalmente insalubres es decir ¿por qué viven también tantas personas componentes de una familia en una chabola? pues lógicamente porque con un sueldo de 30 euros al mes difícilmente puede mantener una vivienda que vale más de 400 ¿no? Sonrizas de Bombay surgió hace más de 10 años como consecuencia como decía Carlo de un viaje mío a la India donde conocí un pequeño orfanato que estaba en una situación difícil y a partir de allí pues bueno decidí dejar mi vida de periodista y iniciar este este camino conjunto posteriormente se ha unido un equipo maravilloso que sonrisas de Bombay ¿no? la organización fue creciendo en proyectos por decirlo de alguna manera sin una línea muy definida ¿no? como suele pasar con muchísimas incluso empresas organizaciones pues que al principio también la propia inexperiencia en el sector pues hacía que creciéramos un poco a ritmo desmesurado y desordenado también ¿no? hasta que en el año 2007 2008 aproximadamente empezamos a darnos cuenta de que no se podía tener proyectos dispersos dentro de la propia ciudad porque eso pues lógicamente significaba un coste de tiempo donde hay una ciudad con 400 kilómetros cuadrados que cruzarla puedes llegarte a pasar cinco horas metido en el coche recursos económicos lógicamente porque traslados muchas veces doblar el tema de pequeñas delegaciones en una zona o en otra pues hace que sea más costoso económicamente y en tercer punto la dispersión dentro de la propia ciudad que sería casi como un país realmente una ciudad con 20 millones de habitantes de los cuales casi la mitad viven en zonas de chabolas por cierto pues esa dispersión también hace que al final uno no conozca profundamente la la comunidad con la que trabaja y llegados en ese punto donde vimos que teníamos que plantear el próximo plan estratégico de una manera distinta decidimos centrarnos en unas zonas concretas de chabolas en unos slums concretos son los slums de Anderi East que es la zona si conocéis Bombay más cercana al aeropuerto internacional en el norte son slums que han surgido en los últimos años y y bueno a partir de allí teníamos una organización ya con empleados del país con muy buenas intenciones con un plan estratégico más o menos ya definido en el que había participado todo el equipo y una comunidad pero no sabíamos nada más entonces yo a veces comparo es como si una persona como si ahora viéramos la escena de una persona que va aquí a un doctor y entra en el médico y directamente el médico mirándole sin preguntarle nada ni absolutamente nada ya le dice pues mire usted tiene un cáncer de colon tiene también artritis tiene un hueso roto por favor váyase que ya empezamos mañana con el tratamiento de quimioterapia tenemos que poner hueso y tiene que empezar a tomar estas pastillas a todos esta escena nos parecería totalmente impensable totalmente absurda es decir si un médico directamente no pregunta al paciente que tiene cuáles son sus síntomas si no se hace un análisis profundo pues a nivel con cualquier recurso radiografías análisis de sangre pues lógicamente no puede establecer un buen diagnóstico aunque parezca una locura y afortunadamente la situación está cambiando pero durante los últimos años la intervención de muchos cooperantes la cooperación al desarrollo en muchas ocasiones ha sido eso ha sido el médico que no pregunta al paciente cuáles son los síntomas que no analiza exactamente y con pulcritud el cuerpo de aquel paciente y que directamente empieza a diagnosticar y empieza con el tratamiento entonces teníamos claro en ese momento que no queríamos ser ese doctor teníamos aquella comunidad con la que queríamos empezar a trabajar pero no sabíamos nada podíamos asumir unas necesidades por parte de la comunidad pero tampoco sabíamos si eran esas lo que hicimos fue hacer como diría el primer ponente un análisis de mercado compusimos un pequeño equipo de 16 personas 8 de las cuales de aquellas comunidades y durante unos meses pues fuimos inspeccionando sondeando la zona pues para ver una serie de factores y una serie de atributos el nivel de escolarización la cobertura sanitaria de la zona cuáles eran las principales necesidades que organizaciones gubernamentales o no gubernamentales actuaban en aquella zona cuáles eran las enfermedades prioritarias una serie de aspectos pues lógicamente para conocer la comunidad con la que vamos a trabajar yo creo que un componente casi obsesivo de Sonrisas de Bombay es el trabajar con no trabajar para puede parecer una tontería un cambio de palabra pero a nivel etimológico es fundamental trabajar con no trabajar para desde aquel momento tuvimos clarísimo una vez ya vimos toda la realidad que existía a través del propio testimonio de las personas de la comunidad pues tuvimos muy claro que la propia comunidad tenía que ser una parte activa en el diseño en la implementación y en la posterior evaluación de resultados en todos y cada uno de los proyectos todos los proyectos cuentan con un con un comité del beneficiario donde estos participan regularmente para pues bueno para ver si realmente es eficaz para ver cómo se está haciendo para para seguir con el con el tratamiento ay con el perdón ¿ves? los médicos mal día hablo de los médicos con la implementación del proyecto y actualmente de los 225 empleos que proporciona Sonrisas de Bombay más de la mitad son de la propia comunidad desde las profesoras de de los baluadis las guarderías desde coordinadores de zona porque es muy importante pues que tomen una parte activa ¿no? Sonrisas de Bombay sonrisas de Bombay actualmente sería muy extenso hablar de todos los proyectos pero está desarrollando una serie de proyectos de educación salud y desarrollo socioeconómico que se dan la mano conjuntamente que son holísticos y se centran en aquella zona concreta con la que estamos trabajando un buen ejemplo para no extenderme es Big Mesh Big Mesh es un beneficiario de un proyecto de nuestro proyecto HOPE de oncología infantil desgraciadamente Big Mesh falleció hace dos semanas pero Big Mesh era y su familia es un buen ejemplo de de esta coexistencia de los tipos de proyectos Big Mesh era alumno de una de nuestras guarderías se le identificaron una serie de síntomas lo llamamos al médico era un era un cáncer un linfoma de Hopkins a partir de allí pasó a ser beneficiario también de los proyectos de salud de sonrisas de Bombay su madre está buscando un trabajo una de las posibilidades es que entre a formar parte como beneficiaria del proyecto SID para para mujeres de sonrisas de Bombay es decir en este caso sí que había una misma familia y hay una misma familia beneficiaria de varios proyectos que se dan la mano de varios tipos de proyectos estos proyectos en los últimos años han incidido en más de 5.000 beneficiarios dando lugar de empleo como decía antes dando lugar de trabajo a más de 225 personas creemos que es muy importante trabajar con personas de esa zona ofrecerles la posibilidad de que asuman su propio liderazgo y no me gusta como lo he dicho ofrecerles la posibilidad no es que deben asumir ellos su propio liderazgo es así y la verdad que una de las cosas que más agradezco que hasta ahora durante el día de hoy estamos hablando mucho de términos económicos y uno podría pensar bueno es que son como por los opuestos son aspectos contrarios hablar de términos económicos y de crecimiento económico y hablar de organizaciones no gubernamentales y hablar de cooperación pues yo diría que tendrían que ir mucho más de la mano de lo que van creo que la cooperación al desarrollo ha pasado muchísimas fases en los últimos años lógicamente ya estamos años luz bueno no todos pero estamos años luz de ese asistencialismo que empezó con el concepto de caridad y de lógicamente esto hemos huido hace tiempo pero seguimos insistiendo mucho en la necesidad de ser autosuficientes el sector está todo el día hablando de autosuficiencia de autosuficiencia y realmente sí que observamos la autosuficiencia muchas veces de un proyecto muchas veces la verdad que yo creo que una pregunta clave de un proyecto de cooperación es pensar ¿será necesaria aún la intervención de la ONG dentro de 10 años? si sigue siendo necesaria dentro de 10 años es que no está muy bien planteado si no lo es es que seguramente es exitoso pero dicho esto también es importante ver cómo el propio sector en sí no es autosuficiente o sea lo que no puede ser es que un sector las ONGs en general establezcan sus presupuestos anuales sus planes de acción sus planes estratégicos en función del dinero que esperan recibir por parte de subvenciones por parte de donaciones particulares o por parte de pequeños socios yo creo que que hay dos pilares básicos básicos en el futuro de la cooperación uno de estos es dejar de hablar de identificación de necesidades para empezar a plantearnos hablar de identificación de capital humano es decir hay y se han escrito muchísimo en los últimos años muchísimos economistas indios precisamente han escrito sobre ello es decir hagamos partícipe realmente al último eslabón del que nos hablaban al principio de ese beneficio económico esto es fundamental fundamental y no tenemos que tener miedo las ONGs hablar de mecanismos empresariales porque muchas veces asociamos mecanismos empresariales con demonios y ONGs con ángeles y ni todos son tan demonios ni todos son tan ángeles es decir los mecanismos empresariales pueden ser aplicados de una manera totalmente ética y son mucho más sostenibles en el tiempo y tienen mucha más perduración como motor realmente de generar oportunidades y de generar empleo y la otra columna que ya veo que Carlos mira el reloj la otra columna el otro pilar que creo que es básico es la incidencia política la advocacy no debemos olvidar que las ONGs existimos porque en muchos lugares las OGs no cumplen con sus derechos más elementales con sus obligaciones básicas lo que es increíble hablo del caso de la India que es el que conozco un poco mejor es increíble que un país que ratificó hace más de 60 años la declaración universal de los derechos humanos siga teniendo a día de hoy un porcentaje tan grande de la población desprovisto de los derechos de derechos humanos elementales no solo esto sino que yo pensamos que uno de los problemas principales también es el propio desconocimiento de la población acerca de sus propios derechos ahí ya estaría ir a un árbol de problemas mucho más desarrollado ver exactamente qué ha fallado la educación qué es lo que ha fallado pero es imprescindible imprescindible es parte de la pienso que de la obligación de una organización recordar constantemente y presionar constantemente a los gobiernos para que ejerzan sus derechos y más aún perdón otra vez sus obligaciones y más aún sobre todo cuando no es coherente con lo que con lo que ha planteado como país como en este caso como os decía ratificar la declaración universal de los derechos humanos yo pienso que estamos alcanzando una nueva era ya no podemos hablar de una manera tan diferenciada de norte sur la India por ejemplo tiene un departamento de cooperación al desarrollo y hace tiene proyectos de cooperación al desarrollo con Afganistán con Irak y con muchos otros países con lo cual tendríamos que dejar de hablar ya también de unos los otros los que ayudan entre comillas porque me horroriza y los ayudados creo que el mundo es uno solo y como decían ellos al principio que te das cuenta al final que somos nosotros los que alejamos la problemática de un determinado país de unos ciudadanos de un determinado país porque a veces parece que hasta nos convenga o sea más cómodo pensar en los unos y los otros pues la pobreza es igual de grave en un lugar que en otro o sea típica frase ñoña tonta que siempre me me da gracia de que felices son no tienen donada y que no ahora en nuestra casa aquí en nuestras fronteras tenemos unos problemas tremendos incluso de nutrición de pobreza absoluta cada vez se quitan más derechos y todos nos quejamos entonces si nos quejamos para unos también para los otros tenemos que recordar que el mundo es uno y la humanidad es uno con lo cual es conjuntamente y viendo dejando de ver los unos y los otros sino viendo un conjunto de la humanidad es la única manera como el mundo puede ir realmente mejor muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y no solo micrófono ya preparado para ello sí por favor hola tengo una cosa que no me cuadra dice que una chabola vale 500 euros al mes puede llegar a valerse sí y ganan 30 euros al mes me puede explicar un poco cómo funciona eso viviendo 20 personas en una chabola y turnándose para dormir dentro dormir fuera una noche sí una noche no gracias gracias incluso incluso a veces en zonas de chabolas se construyen ellos mismos una extensión un segundo piso y lo realquilan o pueden albergar a más miembros de la familia buenas también para Jaume yo tengo una pregunta que es cómo consigues la implicación de la población con tu proyecto con vuestro proyecto sobre todo este este tránsito o sea yo queremos queremos hacer estos queremos ayudar o queremos implantar tenemos estas ideas cómo consigues que se las hagan suyas o cómo les propones para que sean suyas sus ideas o cómo se implican en este pues mira te pondré para explicarte para contestarte el proyecto SID es uno de los proyectos que estamos implementando desde hace ya un tiempo en sonrisas de Bombay cómo tú me decías cómo hacer plantear que el proyecto se lo sienta en suyo no es que el proyecto es suyo proyecto SID por ejemplo proyecto con mujeres quiere incrementar la capacidad de mujeres provenientes de slums para que para que puedan mejorar su rol a partir de unas determinadas de unas determinadas pues profesiones de un trabajo SID actualmente este proyecto está impartiendo una serie de cursos de formación profesional en distintas tareas puede ser pues el ámbito textil estética artesanía joyería hace pocas semanas abrimos por ejemplo estuve en la inauguración de un centro de estética que han abierto unas mujeres de uno de los slums con los que con los que trabajamos claro se han beneficiario de una formación actualmente han abierto su pequeño negocio son líderes en la zona la existencia de ese negocio por su parte está rompiendo el círculo vicioso de la pobreza que alcanzaba su familia que llevaba arrastraba su familia desde hace tantísimas generaciones o sea el truco es no querer que se sientan un proyecto suyo sino trabajar para que realmente sea suyo y este creo que es el creo que es el el truco este último año por ejemplo más de 500 mujeres han podido tener una formación y han podido tener unas herramientas para poder acceder o bien a un empleo porque ya tienen la formación o bien se les ha concedido un microcrédito para que puedan abrir un pequeño negocio y esto soluciona también lo que decíamos antes de la autosuficiencia es decir no perpetúa la necesidad beneficiario organización sino que hace posible pues que que ya está que sean útiles y el planteamiento de estos cursos son los proponen ellos si claro porque como te decía antes todos los proyectos cuentan con un comité de beneficiarios donde cual de hecho hemos incluido un par para este próximo año 2014 a petición de ellas precisamente bien desde un ámbito académico desde una universidad una pregunta para Ana que para que no te encuentres a disgusto después la formularé también para todos los de la mesa la pregunta para Ana es ¿en qué piensas? ¿en qué tema vas a hacer tu proyecto final de carrera? y para todos y para todos los demás ¿cuáles han de ser los temas del final de carrera de nuestros alumnos? y si para Chama la chispa salió pisando la India y ahí ha salido su proyecto ¿qué tendrían de hacer nuestros alumnos? bueno yo como ha dicho Carlos soy estudiante de enfermería de comillas y a tu pregunta de que estoy haciendo mi trabajo de fin de carrera no es sobre cooperación es sobre la especialidad de enfermería en anestesia y la animación que no existe en España y que sí existe en otros países de Europa y fundamentar el porqué la necesidad de esa especialidad en España bueno nosotros estamos enfocados un poco en lo que estaba diciendo el primer pilar que es las empresas sociales que nosotros pensamos y lo que estamos viendo también en ESADE y como estudiantes de MBA que no simplemente tienes que empezar a tener una ONG para tener una cooperación y un impacto social y es más sostenible tener una empresa y ver el mercado como puedo tener ganancias para ser sostenible y también enfocarme en el impacto y yo creo que Greg y yo estamos aquí porque tenemos una atracción a ese mercado y también pensamos que estamos en una época de transición que estamos viendo que los modelos que eran antiguos ya no están funcionando y también están muy asociados con los niveles en movimientos económicos porque si estás siempre viviendo o esperando tener un poco de enfoque o impacto simplemente con pilontrampía o con dinero de fundaciones si la economía baja se te va el dinero se te van los fondos y si ya te llevas 5, 6, 7 años ¿qué estás haciendo? ¿estás tratando de enfocarte en el impacto social o estás intentando encontrar fondos para hacer el impacto? entonces nosotros estamos tratando de hacer crear un tipo de negocio en las zonas que son muy atractivas como estaba diciendo JJ al principio hay mucha consumición hay formas atractivas en el modelo de capitalismo pero tampoco se tiene que ver como un enemigo o como algo malo porque para mí aunque seas una empresa que no tienes un enfoque social estás creando empleado estás creando mejores formas económicas y para nosotros aunque sea para mí así lo veo de tratar de unir lo que normalmente vemos como dos cosas separadas si no hay unas preguntas sí que quizás hay una pregunta más quería preguntar a Jaume cuál sería la mejor aportación que podemos hacer desde aquí para sonrisas de Bombay y evidentemente económica y este evidentemente ya sé que no si no lo digo todo el equipo de sonrisas de Bombay que está aquí vamos me fulmina no y además ya pregunté el tema del voluntariado internacional pues que no que bueno que no lo no lo hacéis y las razones del porqué que también las entiendo y quería saber con esta aportación en qué es en lo que realmente estamos ayudando a la asociación pues mira lógicamente como ya te puedes esperar te contesto como primer cosa pues ayuda económica es decir aunque estaba ahora hablando de autosuficiencia de que no no es necesario o sea de que lo ideal no es tener siempre una dependencia económica lógicamente estamos trabajando para que sea así ¿no? de un día para otro tampoco se puede cambiar absolutamente absolutamente todo o sea es necesario pues contar con unos ingresos por ejemplo SID ¿no? para poder financiar las formaciones crear un fondo de emergencia crear un fondo para los microcréditos ¿no? yo pienso que sin duda el número la ayuda número uno sería lógicamente pues o ser socio con 15 euros al mes no se puede ser socio entrando en la web o estudiar nuevas vías también ¿no? de participar pues financiando un proyecto un proyecto concreto incluso ahora mismo se está se está preparando una otra posibilidad con el proyecto SID ¿no? que es que una mujer de aquí pueda colaborar de alguna manera con una de las beneficiarias de SID y no solo colaborar sino tener también algo a cambio ¿no? crear una joint venture digamos entre una persona de aquí y una persona de allí ¿no? para poder pues crear generar algún algún movimiento económico ¿no? que sea beneficiario para las para las dos partes ¿no? y luego es muy importante también todo lo que sea sensibilización ¿no? y hablar y abrir los ojos a las realidades del mundo ¿no? esto es muy importante porque esto te recuerda constantemente de que de que hay más mundo que el de las paredes o las fronteras de tu propio país ¿no? y esto puede parecer demagógico puede parecer tonto pero pero es básico es básico hay una última pregunta al fondo después comentar otra vez ¿eh? Hola, buen día me parece que voy a hacer una pregunta un poco que me puse un camisón a varas hace bastante tiempo que también me dedico en temas de cooperación mi pregunta es ¿la sensibilización aquí para allí y cómo sensibilizamos a la gente del territorio? porque de alguna manera cuando hacemos cooperación muchas veces lo que comentabas ya era cierto ¿no? que nos planteamos lo que es bueno desde aquí para allí ¿no? y le preguntamos a la gente del territorio esta sería la pregunta ¿cómo sensibilizamos a la gente? si, para tu llamas es para mí ¿no? si, una mica y luego también ¿cómo relacionamos lo que serían la ONG y la OY? ¿qué relación tienes con los estamentos políticos? India porque seguramente incómodo puede ser ¿no? y cómo podemos ser incómodos para generar justamente este cambio cuando hablamos de India de un país con un potencial brutal pues mira lo primero el tema lo que me has preguntado bueno es que te contestaría con tu pregunta afirmándola es decir nosotros damos mucha más importancia es que incluso en números lo puedes ver y en personal implicado en la sensibilización en la propia comunidad en la propia comunidad o sea en nuestro caso concreto hay una idea muy clara Sonrisas de Bombay no es actualmente una ONG española que tiene una delegación allí y que da más prioridad y más importancia a los aspectos que sucedan aquí es una ONG India porque es India además legalmente es India contamos con donaciones de personas indias contamos que además está registrada en España que primero se registra en España pues porque yo vine aquí mi primer viaje etcétera etcétera y el 90% de su personal es un personal indio y la sensibilización en materias desde sensibilización con aspectos de la lepra para que no esté tan estigmatizada esto me extendería muchísimo hablando de la lepra aspectos de VIH hace poco por ejemplo hace muy pocas semanas todas las profesoras de las guarderías hicieron una especie de campaña sobre la limpieza y la necesidad de la higiene en los slums o sea la sensibilización empieza siempre siempre por el terreno y por los beneficiarios siempre o sea si tú trabajas con y es un porcentaje mucho mayor las personas de allí es lógico no que demos mucha más importancia y con esto de la importancia te pondré otro ejemplo concreto yo me acuerdo pues bueno a raíz del libro etcétera fue más conocida la organización pues teníamos una invasión masiva y que me perdone quien sea por decirlo así de visitas en el proyecto que pueden ser muy buenas porque también das a conocer lo que se está haciendo las personas ven con sus propios ojos los resultados de sus colaboraciones pero puede ser también un estorbo muy grande es decir imagínense alguien de aquí tener a su hijo en una escuela y que cada día vengan grupos de 20 suecos a la escuela a empezar a hacer fotos a los alumnos claro es 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 muy agradable o en un hospital que tuvieras a tu padre en un hospital o estuvieras tú en un hospital y de repente te viene alguien con una cámara te empieza a hacer fotos no pide permiso entonces Mónica una chica que que trabajó mucho tiempo en sonrisas de Bombay tuvo una idea brillante que es que el proyecto de sensibilización New Glances que es el proyecto de las visitas como de alguna manera le cambiamos el nombre al tema de las visitas no fuera un proyecto de sensibilización acerca de la realidad existente en Bombay sino fuera un proyecto de sensibilización sobre las malas prácticas que hacemos habitualmente cuando visitamos un proyecto de colaboración de cooperación siempre dando prioridad y dando importancia a la comunidad y a las personas con las que estamos trabajando y en segundo lugar que me extendería mucho lo que me has dicho de la política bueno yo creo que hemos llegado a un punto donde se respeta nuestra existencia en la India por parte de las de las se respeta nuestra existencia eso que quiere decir que nos respeten no va a causar que dejemos de ser críticos las cosas tal como son y de hecho ahora estamos yo personalmente lo estoy coordinando un proyecto se llama Jump to Justice que si Dios quiere va a estar operativo antes de fin de año entre verano y antes de fin de año y es un proyecto para empoderar a las comunidades acerca de conocimientos jurídicos para que puedan ser ellos los que exijan los derechos que tendría que cumplir a nivel constitucional el gobierno indio y que a la práctica no está cumpliendo esto es muy importante muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los panelistas y para cerrar este apartado ya de una vez a ver desde el punto de vista universitario había una pregunta yo soy catedrático de marketing e italiano por tanto altamente sospechoso un italiano que habla de marketing no piensa que te va a vender la moto y por tanto seguro que la cosa ni es ética ni te servirá de verdad en cambio os aseguro que como profesor siempre me siento con una altísima responsabilidad hacia mis alumnos hacia mis alumnos no porque no quiera que aprendan marketing claro que que aprendan y del mejor si es posible seguramente se han equivocado el profesor pero que si pueden ser fantásticos fantástico sea pero creo que los profesores universitarios y las instituciones que aquí estamos representadas lo tenemos muy claro tenemos otra responsabilidad mucho más grande es que estamos formando personas además personas que van a tener un impacto sobre la sociedad y que en muchas ocasiones van a liderar proyectos y nosotros con el ejemplo les tenemos que explicar que lo que se haga se haga fin de bien y que es lícito buscar digamos así el interés personal el enriquecimiento personal en sentido general no hablo solo de dinero pero sobre todo si esto después puede repercutir positivamente y de manera sostenible en la comunidad que está a tu alrededor por tanto creemos que nuestros alumnos tengan la posibilidad de hablar idiomas y de contrastar su cultura su manera de ser con otras es muy enriquecedor pero hay que hacer una cosa hay que olvidarse de tus barreras mentales el idioma no es el fin es un medio pero si uno no se abre no tiene vocación de abrirse nunca entenderá al otro y nunca se enriquecerá del otro y al revés si además esto que acabo de decir se hace en un contexto tan complicado atractivo al mismo tiempo sensible como es en situaciones de extrema necesidad entonces esta capacidad de darse a los demás puede adquirir un sentido y realmente ser útil porque entonces dejas del egoísmo personal de pasar un buen rato o de mejorar tu currículum sino que realmente con tus medios con tus capacidades pocas o muchas que sean te entregas a los demás por tanto yo creo que desde la universidad hemos de procurar crear todas las ocasiones para que nuestros estudiantes puedan primero confrontarse con la diversidad y segundo si es posible hacerlo en situaciones pues extremas aunque después su vida se vaya a resolver en otros lugares por tanto como vicerector de esta universidad y una vez más pido permiso a mis compañeros de deust y de comillas de representarles realmente es un gran placer honor y si me permitís gozo ver como nuestra gente durante y después sigue luchando para que las cosas cambien y cambien para mejor muchas gracias quedamos por finalizado esta parte y ahora pasamos gracias aplausos aplausos y y Gracias.